Vayan full este, vayan full este Por encima de la torre Miren, atrás de la pared sur ya Caminen sur, caminen sur Y en la pared sur este, en 3, 2, 1 En la pared sautí Bien, matamos mucho, matamos mucho Y regresen norte, regresen norte Viene el golpe con todo Cúrame el hecho con la gente No murió nadie Ok, ok, escúchame Pérense en noreste y suban la escalera en noreste Cúrame la gente al norte No se muere nadie Y reúpen el mago central Vaquen por el este y reúpen en el mago central Al norte del mago central, al norte del mago central Cúrens Ascul, cúrens Ascul, cúrens Ascul Cúrens Ascul, cúrens Ascul Los de Nofaquimers están pateados, escúchame Vamos a engañar West ahora Vamos a engañar West en Sand No, de hecho al South East están entrando estos burros Vayan noreste de nuevo, por encima de la pared Cuidado, cuidado, cuidado con eso Cúrens, 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 cúrens Muy bien, escúchame, vayan noreste por encima de la pared Caminen más East, caminen East Ok, vayan a ir de el sur Ok, no importa, no importa Caminen este, caminen este, caminen este Cúchame, sur atrás de la pared Caminen, caminen, caminen Sur en 6, sur en 5, 4, 3, 2, 1 Sur atrás de la pared, sur atrás de la pared Borrame eso, borrame eso Viva, que en noreste ahora Al mago central, al mago central Por el norte, cúrame la gente a South East Cúrame la gente a South East Uh, se murió una, no importa Vaquen en norte, vaquen en norte Buen reset Tranqui, tranqui, tranqui Venga en noreste, al mago Embotéllense por si acaso ya Vaquen en noreste Ok, ok Vaquen al norte del mago central 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 Está ganando el centro y mando Espera, espera, espera Norte del mago central Norte del mago central Norte del mago central Escúchame, vamos a hacer un full engage Al sur west del mago central, ya Vengan South West Vengan South West Solamente en la front Caminen, 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 caminen Caminen, caminen Ahora en este 3, 2, 1 Al este, al este, al este, al este, al este, al este Mira el martillo, al este Borrame ese martillo, borrame ese martillo Y todos norte, y todos norte, abranse al norte Abranse al norte, no nos van a debiar, este tipo sube unos mierdas Venga, 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 va aquí el norte, va aquí el norte Va aquí el norte, va aquí el norte, va aquí el norte Bien, 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 bien San está más preocupado por hacer los magos Creo que por limpiarnos el modo central Ey, miren este en el pasillo, miren este en el pasillo Atentos ya, van a golpear por el noreste Van a golpear bien pegados al noreste, miren mi corona Caminen Southis acá, caminen Southis acá Caminen Southis, bien Southis dipen, 5, 4, 3 3, 2, 1 Southis dipen, amigos, Southis dipen, amigos, Southis dipen, amigos Bien, y Bakay Norwest ahora todos, méteme defensivas Un loco saleste, por favor, un loco saleste o algo Un loco saleste o algo, estamos bien, estamos perfectos Y Bakay Norte, Bakay Norte, Bakay Norte Si la gente al alien se mete a la gran público Muevanlo, por favor, ya Bakay Norte, Bakay Norte, Bakay Norte, muy bien Escúchame, alguien meta ese dip y dígame si está matando a un Moteador, nada más Venga, venga Norfez, venga Norfez, venga Norfez, atrae la pared Sigue Norfez, Norfez, ok, Norfez atrae la pared Van a golpear Sur, Sur en 6, Sur en 5, 4, 3, 2, 1 Sur en el yugo era mi urgente, Sur en el yugo era mi urgente Y Bakay Norte, y Bakay Norte, y Bakay Norte Y Bakay Norte, y Bakay Norte Muy bien, muy bien, muy bien, ahí luteé esas mierdas Ya luteé todas esas mierdas Quédense al norte, quédense al norte, vaquearon lo de San Vaqueó San, vaqueó San, vaqueó San Cuidado al West, cuidado al West los que están luteando Cuidado a los que están luteando Bien, escúchame, Puchen Saltis Pagan del mago central, Puchen Saltis Puchen Saltis, pónganlo contra la pared, cuidado Van a engañar ellos, pónganlo contra la pared Pónganlo contra la pared, no hay lugar ya, así que cuidado Si tienen compresor, guárdenlo Miren este, miren este, escúchame, printen esta hora Esto era en 6, esto era en 5, 4, 3, 2, 1 Esto era la gente, esto era la gente Esto era la gente, esto era la gente Nechok, 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 nechok Nechok, 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 nechok Vicky, Bakay Norte, vaque Norte, viene golpe, viene golpe No mataron a nadie, no mataron a nadie Mataron a Lonle, no importa Escúchame, Puchen Saltis, Puchen Saltis Alguien, alguien mantenga ojo en San, por favor Puchen Saltis, Puchen Saltis Ok, San se está yendo Puchen Saltis